Exactamente, tal como lo anticipaban algunos mensajes de texto de nuestros queridos oyentes que siempre se comunican a la radio, estamos en el barrio San Martín, sobre calle San Luis, entre San Luis y Neuquén prácticamente sería, en donde un camión que tiene la máquina hormigonera atrás se dio vuelta, quedó tirado sobre calle San Luis, obviamente que se interrumpió el tránsito. Aparentemente, este vehículo, claro, lo dejó en funcionamiento en la esquina, el conductor, se bajó y hizo a la gran Marcelo Sánchez, y la dejó, y se vino marcha atrás. Se quedó sin freno, lo dejó sin freno de mano, nada, y se... Y se largó para atrás, siguió con la actitud sanchista y quiso entrar al móvil, digamos, quiso entrar al camión, no pudo y quedó de vuelta. Está tremenda la situación, lástima que no había acá un tajamar que lo pueda frenar, y tiró el poste directamente de la luz. Pero para que nos cuente bien qué es lo que pasó, estamos ya con el comisario Córdoba, el jefe de los bomberos de la policía. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, buen día a los radio oyentes, buen día a ustedes. ¿Qué pasó con este camión? Cuénteme cómo fue todo. Bueno, el camión, como dice usted, lo dejó en la esquina, en pendiente, cuesta abajo, se bajó, vino a comenzar con lo de la obra, y cuando se dio cuenta que el camión ya venía a marcha solo, quiso saltar, pero la pendiente que está en una de las veredas es alta, subió el camión y volcó, lo despidió él, si no, y aquí va apretado con el camión. Gracias a Dios que lo despide, porque se dio vuelta para el lado del conductor. Sí, justamente él saltó, pensaba de dominarlo al camión, pero le ganó directamente la velocidad que venía el camión de cuesta abajo. Subió la vereda, tiró el poste, ¿qué daño es producido? Tiró el poste y cortó también un extendido eléctrico de una de las casas que está donde cae el camión. Y también el camión venía, la carga que era mucho, era 8 centímetros cúbicos de hormigón, ya listo para ser vaciado acá en las obras que se pueden apreciar en la esquina. Es lo que están sacando ahora los muchachos, ¿no? Todo el hormigón que hay adentro. Sí, para evitarle ya el contrapeso al camión para que puedan venir con otro vehículo más para levantarlo y sácalo del lugar. ¿Tiene los datos del conductor? Se llama el de la Puente David, de 33 años. Me imagino pobre David, ¿no? Sí, después llevado por 107 a su palacio de Placas, porque le dolía mucho la pierna, le tocó una de las ruedas. Ah, lo llegó a tocar una de las ruedas. Sí, la despidió y lo tocó en la rueda delantero. Ahora, ¿qué? ¿Aquí se está haciendo una obra particular de departamentos, una cosa así, ¿no? Sí, particularmente como contrata el servicio para hacer este tipo de tareas de hormigonero. ¿Una vez que levanten el camión recién van a arreglar el tema de la luz? Sí, posiblemente para que quede ya sin peligro ni que pueda ser afectado por otro camión que venga a la emergencia para sacar los camiones del lugar. O sea que tenemos para todo un día más o menos. Sí, todo un día. Ya se le comunicó a Edelar por cualquier cosa que se acerquen al lugar y chequen a ver si hace falta o no la intervención de ellos. Una situación tremenda. Sí, exactamente. Un accidente, digamos. Ya la parte de la prevención de incendios, el gas hoy que estaba roto, ya se colocó algo que deje de perder y, ustedes como pueden apreciar, se tiene un material pola para que lo consuma ese gas hoy y no expliquemos daño, ya sea que se caiga una moto en el trayecto de toda la zona. Tremendo. Muchas gracias, comisario, como siempre. Muchas gracias a ustedes y gracias a ustedes por tenerla atento a Bombera, a la Policía de la Provincia. Y siempre al servicio de la comunidad, como usted, siempre termina las notas. Sí, generalmente estamos para eso y estamos para Colón en cualquier situación que nos presenta. Dígame, al servicio de la comunidad me gusta cuando usted lo dice. Bueno, Bombera siempre está al servicio de la comunidad. Me encanta, gracias, comisario. Me encanta porque siempre termina así, ¿viste? Bueno, ahí está entonces. Así quedó el camión con el hormigón, una situación tremenda realmente. No se puede doblar, caballero, por esta zona porque estábamos justo, estábamos justo, claro, estábamos en Neuquén y San Luis. Claro. Vega siempre tiene la característica de ponerme en el medio de la calle a hacer las notas. Ximena, ¿sabe por qué se asustó? ¿Por qué? Porque el hormigón estaba armado. Agua. Lo tenía que hacer. Lo suyo, mire. Lo suyo. Cortito y al que chiste, salón. Sí. Bueno, obviamente que... ¿No está Carlitos por ahí? Porque la verdad quiero hablar con alguien serio. Aquí estoy. Ah, por favor, Carlitos. Cuando empecemos con las tonterías, bueno, sí, pásenmelo a... Sí, tiene que justificar en la jornada. Pásenmelo a Alex Gordo y hablo con él. Sí, 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 nunca. Bueno, la gente que venga por calles, atención. Quienes vienen por Avenida Remírez de Velasco y quieren ingresar al barrio San Martín y doblan por San Luis. Les digo que tienen una cuadrante de llegar a Neuquén. Es decir que desde la Avenida Ramírez de Velasco, tres cuadras nada más van a poder seguir por San Luis. De ahí ya se tienen que ir. Mirá vos la cantidad que carga ese camión, ¿no? Impresionante. Ocho mil metros cúbicos de cemento. Exactamente. Tremendo. Y aparte, ¿cuál es el tema, el riesgo de este tipo de cosas? Viste que cuando los vehículos van andando, ¿viste que van dando vuelta a la parte de atrás? Porque están haciendo el hormigón. Mirá si un accidente de estas características puede generar una consecuencia fatal en muchos de los casos. Ahora no fue tanto un accidente, sino en realidad un descuido. Un descuido del conductor de haberlo dejado al vehículo en la esquina. Se bajó a ultimar algunos detalles con la propietaria de este lugar, de este edificio. Y claro, cuando se da vuelta ve que el camión se venía para Cuesta Abajo, para Ramírez de Velasco. Entonces, claro, quiso subir al camión, pero no lo pudo dominar. Agarró, se empezó a obviamente inclinar, subió a la vereda, se dio vuelta. Gracias a Dios el hombre bajó, Carlitos, saltó. Porque si no, íbamos a lamentarnos otro hecho. Y ahora, bueno, están terminando de sacar toda la mezcla que hicieron los muchachos ahí, porque eso ya estaba listo para trabajar la obra. Así que los muchachos allá arriba están descansando de la obra de la construcción. Están tomando una gaseosita, porque, claro, lamentablemente no van a poder trabajar ahora. Claro. Bueno, ¿qué van a hacer? Accidente con suerte. Con suerte, digamos. Un descuido. Todo lo material se ha hecho. Gracias a Dios que no pasaba nadie caminando, que los chicos no están jugando, porque es un barrio popular donde los chicos a esta hora pueden andar correteando por ahí. Gracias a Dios no pasó nada. Nadie se cruzó en el camino y esta actitud sanchista no tomó mayores consecuencias.